¿En qué se parecen el póker y el sexo sin preservativo? Pues que en ambos casos lo más importante es saber retirarse a tiempo. Así que ya lo sabéis amigos, si no sabéis retiraros a tiempo, no juguéis al póker. Y si lo hacéis, un consejo, jugad siempre con un preservativo puesto. Bienvenidos al póker en estado puro amigos, bienvenidos a All In. Muy buenas noches, bienvenidos a All In, el programa que ve toda la familia. Me refiero a toda la familia de Abí, que nunca se lo pierde. Estamos, como saben, siguiendo la mesa de Sit & Go de High Rollers. Evento paralelo a la final de las full tilt póker series en Madrid. Es apasionante, está como siempre aquí David Luzago, el sabrotodo del póker, el más listo de la clase. ¿Qué tal David? Buenas noches. Aquí estamos, aquí estamos y la verdad es que nos espera un programita cargadito de emociones. El High Roller, que es el evento especial que full tilt nos trajo junto con la final de las full tilt series. Un evento de 10.000 euritos, tres jugadores del mayor nivel mundial, británicos, con seis españoles, variéndose cara a cara. 10.000 de inscripción, o sea, 90.000 euros en premios. Y tenemos aquí uno de los integrantes de esa mesa, Alex Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Alex es un crack, un jugador de póker, sobre todo online, también conocido como Alex Forever, Alex para siempre. Además de esto, juega en circuito internacional, solo con 21 años, revienta las mesas. Y aparte, aunque tenga nada para estar en la escuela, él está en la escuela, pero como profesor. Es profesor de Duca Poker. ¿No es así? Sí, así es. Además, soy fundador de la escuela y, bueno, estamos ahí todos los días trabajando para ofrecer un buen servicio. Pues mira, está ahí enseñando a jugar al póker con solo 21 años, este crack. Bueno, vamos a ver qué está en la mesa, Alex, como saben, en esta mesa de sit and go, con otros ocho jugadores, que son estos. Abre la mesa Raúl Mestre. Tiene 27 años y es jugador profesional de póker. En su brillante palmarés destaca la mesa final en el EPT de Praga y la victoria en el Late Night Poker Aces. Su principal deseo en Madrid es poder cantar victoria en casa. El segundo jugador de la mesa final del High Roller es Santiago Terrazas. Tiene 40 años de edad y es jugador profesional de póker. Es un hombre preparado para asaltar el triunfo en esta mesa. Hoy intentará presentar su candidatura. Veremos si lo consigue. Nuestro tercer jugador es de Valencia. Se llama José Luis Navarro. Tiene 35 años y lleva 5 enrolado en este apasionante mundo. No le faltan motivos para soñar con el triunfo, aunque es consciente de que a estas alturas la competencia empieza a ser máxima. El primer jugador foráneo en Madrid es Roberto Romanelo. Llega procedente de Gales. Es un profesional de fultil y en su palmarés destacan más de 40 cajas internacionales. De momento se ha postulado como uno de los hombres fuertes de la mesa. Es el turno de presentar a Óscar Lapua Blanco. Tiene 31 años y mucha hambre de póker. En 2007 logró el primer puesto en el paralelo del World Poker Tour de Los Ángeles. Un buen resultado que hace de Lapua un jugador a tener en cuenta. La juventud de esta mesa la ejemplifica Alex Sánchez. Tiene 21 años y es natural de Albacete. Junto a Raúl Mestre ha descubierto los secretos de este deporte de competición. Es profesor de Duca Poker y llega a Madrid con ganas de ser él quien se lleve la victoria. A Alex le sigue Barney Boutman. Es inglés y jugador profesional de fultil póker. Considerado uno de los referentes del panorama internacional, Barney quiere utilizar su experiencia para ir derrotando a los rivales que se vayan encontrando mano a mano. El penúltimo jugador en Madrid es Javier Domínguez, natural de Barcelona y profesional del mundo del póker. Ha estudiado matemáticas y psicología y es campeón de España de Magic. Ahora Javier quiere añadir un nuevo éxito a su carrera. Cierra la participación en Madrid Andrew Feldman, otro de los hombres importantes de esta esperada cita en la capital española. En el United Kingdom Open 2007 logró conquistar el primer puesto. Ahora le gustaría poder llevarse la victoria en tierras españolas. Pues ya lo ven, está todo casi como empezó. No ha cambiado casi nada. Siguen los nueve con sus fichas muy parecidos al principio. Y bueno, tres jugones internacionales más seis de los mejores jugadores españoles. Y tú eres el Benjamín de la mesa. ¿No impone un poco de una mesa estar allí contigo que conocías, según tengo de referencia? La primera vez que juegas sí da un poco de impresión al ser tan joven y ver que está rodado de gente mayor. Da un poco de miedo jugar contra ellos. Pero una vez estás en la mesa que solo tienes que jugar a póker, es mucho más fácil. Bueno, estos abueletes me los cargo, ¿no? Estos yayos me los cargo yo, pero rapidito. Bueno, vamos a ver si lo consigue. David, promete mucho esta mesa, ¿no crees? Sí, yo como decía antes, los tres jugadores británicos son tres jugadores de primerísima línea, sobre todo Barney. Barney Boatman es un jugador de mucho recorrido, lleva muchos años en el circuito. Más de 140 cajas internacionales, como hemos oído, torneos de todos los tipos, de todos los vainis en todos los lugares. Luego está el galés Romanelo, que ya hablamos en el programa anterior, que te vuelve absolutamente loco en la mesa, aparte de ser un grandísimo jugador. Y Feldman, que es uno de los newcomers que tiene Full Tilt, de los que están empezando ahora en el circuito profesional, pero que ha entrado con muchísima fuerza. Sin olvidar, los seis superjugadores españoles. Vamos a ver ya cómo atiza a Alex en esa mesa, con el poco respeto que se enfrenta a ella, y a ver cómo le va. Vamos a verlo. Pues retomamos este supertorneo, el High Roller. Recordemos, 10.000 de Bain, el evento especial de la final de las Full Tilt Poker Series. Fue un evento paralelo, que hubo una alivión de inscripciones, pero solo estos nueve valientes fueron al final los integrantes de esta mesa. 90.000 euritos, 45.000 para el primero, 30.000 para el segundo, y el tercero se va a dar a 15, y los otros seis a casa. Ni un duro. Así que, continuamos. Ahí vemos cómo abre el bote Barney, que también ha sido uno de los más activos del último programa. Está en casi todos los fregados, amigo Botman. Simplemente con A5 del mismo color, y con los patitos, tal ahí. Talá y Paga. Y es curioso, porque yo estuve allí, en calidad de director, lógicamente, y vi cómo se atizaban sin piedad entre los cuatro jugadores que tiene Duca Poker. Bueno, alguna persona podrá pensar, no, es que son cuatro de Duca Poker del mismo equipo, pero no, no, o sea, se atizaban sin ningún tipo de piedad. Ajá. Porque, imaginais, que aparte del premio en juego, está la honrilla que casi es tan importante como el premio, ¿no? Imagino. Hombre, entre nosotros también estaba ahí el pique de a ver quién lo hacía mejor, quién ganaba el torneo, quién aguantaba hasta el final. Sobre todo por no aguantar luego los comentarios cuando vuelves a verte, si te peleen. Sobre todo la humillación de... Ahí, en honor, está en juego y te toca luego vacile durante meses. Pues mira, ahí sería un flop con J y dos treses. Es un flop relativamente bueno para patitos, tampoco hay mucha historia. No tiene por qué llevar Barney abierto el bote, no tiene por qué llevar un tres, sí que podría llevar la J. Vamos a ver Talay si decide resubir o solo paga, desde luego que a buen seguro que Talay con esos patos no se va a tirar. Pues fíjate, ha cogido muchas fichas, efectivamente. Talay, haciendo gala de su agresividad, muy conocida en el circuito español, por cierto, resube la mano para intentar llevársela ahí. Y muy posiblemente, si el jugador británico se revuelve, Talay tendrá que maquear la mano, ¿no, Álex? Sí, sin duda este es un buen flop para subir de farol, precisamente porque si tu rival no lleva la J, es difícil que siga en la mano. Pero, Botman, que no da un bote por perdido, o sea que se lo piensa mucho antes de tirar esa mano. Bueno, el flop perfecto, Barney solo tiene as high, encima con un kicker mediocre, muy difícil para Barney, el call es prácticamente una quimera. El único movimiento que tiene Barney en este momento es volver a subir, farolear con aire, pero muy complicada, yo veo la mano para Barney. Barney, el fall muy acertado de Talay, que ha intentado probar a ver si tiene o no tiene esa jotita Barney, y no la tiene. Así que fíjense, el bote ya ha extendido a los 3.850, que para estas alturas es un bote muy considerable. Pues fíjate, efectivamente Barney no da el bote por perdido y sube a 3.925 puntos. Fíjate qué movimiento, qué movimiento. También, le copia el final y le pongo 2.000 más. Movimiento high class, ¿no, Alex? Sin duda, Barney es un jugador muy agresivo, que puede engañar, ya que es un hombre que preflop es bastante pasivo, pero luego postflop juega muy agresivo, por lo tanto, te hace creer que lleva una mano fuerte cuando no lo es. Es un ejemplo, Javier, quizá del yo sé que tú sabes que yo sé. No, o sea, efectivamente Barney dice, yo sé que tú estás pensando que estoy subiendo porque no tengo la J, pero te voy a decir que sí la tengo. Efectivamente, pues fíjate, Talay se retira, lógicamente, con ese tercer movimiento es muy complicado aguantar ahí con los patos. Tú te hubieses tirado también, supongo. Lógicamente, ahí no te queda otra que abandonar. Pues mira, si no llevas nada, me has engañado y me toca tirarme porque no te vas a jugar el torneo con esos dos patitos. Pues grandísimo farol del británico, ya les digo, un jugador top, no ya a nivel nacional ni mucho menos, sino ya a nivel internacional, uno de los mejores. Además, Barney Boatman, curiosamente, está considerado como el mejor jugador europeo de stat. El stat es una variante que no hemos visto en las fútiles series, es una variante que se juega sobre todo en Estados Unidos, que se reparten siete cartas, siempre tienes alguna boca arriba, una privada, otra boca arriba. Es una variante distinta al hall de Mualomaja que ya hemos visto, pero... Y se juega con siete cartas, ¿no? Se juega con siete cartas, justamente. Es más fácil, tiene siete, así gana cualquiera. Se ven care stat, haces una combinación de cinco exactamente igual, y Barney está considerado el mejor jugador europeo de la modalidad. Lo que pasa es que Oscar Lapua, que se mete por fin en una mano, ha tenido hasta ahora cartas muy poco jugables, y con ese rey diez de picas sube la mano a 550. Pues cuidado, porque tiene una mano legítima esta vez, sí. Los Ronaldos, esa parejita de nueves para Barney. Y una vez más, Barney que no se pierde una fiesta ahora con dos nueves, lógicamente, se mete la mano. Solo paga, quizás sales tú ahí, siendo lo agresivo que eres en la mesa, quizás resubes ahí con nueves, ¿no? Cuando no eres en esta situación, resubiría. Es mucho mejor intentar tirar a tu rival preflop o incluso que te pague una resubida para llevarte el bote en el flop en caso de que haga el gol. Sí, aparte, así sacas algo de información de la mano que tiene el rival, ¿no? Porque dándote al gol quizás no... Música Gracias.